Hoy es domingo en Nueva York Y nos vamos ¿Dónde nos vamos? A Nueva York Ya estamos en Nueva York, ¿a dónde nos vamos? Al Met ¿Y a? Wall Street ¿Y a? Brooklyn Bridge ¿Y dónde vamos a comer? No sé Shake Shack Ah, Shake Shack Best hamburgers ever El vlog El vlog Club de hoy, como es domingo, vamos a ir O intentar ir a misa, para ser un poquito más mona Vamos a ir a St. Patrick, ahí sí que estás venido Pero así tenemos que ir, así te vas a dormir Joder Eh, tiene que ser a las dos Adiós Verdi Nos vamos Espérate bien Luego te volvimos a sacar de paseo Bye bye Ya estamos preparados para los mosquitos A ver si no se la quita así Esta es, esta es de papá Vámonos 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 Ah, esta es la pizzería de Sadracell Ah, mira, esta pizzería es, bueno, ya la probamos nosotros Y dicen que es de las mejores pizzeras del mundo Hay una vez Te vayas Vámonos En ahi Es de papá Vámonos 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 Si quieren un sitio para comer, si quieren comer a tener que pasar el puente. Mira, el sitio está muy bonito para pasear. Si, ahí está el puente de Brooklyn que lo vamos a pasar ahora. Las dejamos Wall Street. Bueno, llegamos al puente de Brooklyn, pero estamos en la parte de abajo que la recogiendo está muy bien, porque para pasear está súper bien, pero ahora tenemos que dar la vuelta para ir por arriba y poder cruzarlo y llegar a Brooklyn porque vamos a ver allí, como ya dije, en el Shake Shack, que es un sitio de hamburguesas súper conocido. Y se los voy a ver. Esto es el Shake Shack, pero nosotros estamos debajo. Tenemos otra perspectiva del puente. Está todo en obra, vamos a dar la vuelta otra vez por donde hemos venido. Arturo ya está probando. Ahí vamos al Brooklyn Bridge. Vamos empezando a caminarlo y yo ya estoy cansada. Ahora me va. No, no. No. . No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Do-do. 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 Bueno, ya acabamos de comer, me siento, nos sentimos mal de haber comido esa pedazo de hamburguesa No, tú estabas buena, no tenías bacon No tenía bacon la mía, pero igualmente era una pedazo de hamburguesa doble con queso Estaba buena Estaba muy buena, sí, tengo que decirlo, estaba muy buena Y nada, ahora encontramos Clark Street, que es donde está la estación para volvernos a Nueva York Pero aviso que está un poco escondida, lo digo por si van a hacer lo mismo que nosotros No se crean que se han perdido Es como si fueran a volver al metro O sea, al metro no, como si fueran a ir caminando el puente de Brooklyn Llegan ahí y luego up and right, o sea, suben y a la derecha Esto es fácil, lo que pasa es que no se ve mucho Y ya está, bueno, porque ya es la estación Bueno, esto es... Vamos corriendo porque si no, no llegamos Pero esto es bueno aquí, es Bryant Park Y aquí desde junio hasta agosto va a ser sin al aire libre Y gratuito, y bien, por ahí va la pantalla Bueno, no, 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 sí, ahí Esa es la pantalla y lo que no sé es donde se puede ver la programación Pero bueno, que lo sepan ¡Push the bottom! ¡Push the bottom! ¡Push the bottom! ¡Ve! ¡Mmm!